Varias de las personas involucradas se reconocen como militantes del Partido Democrático Cristiano. Fueron las palabras que encendieron la ira en la democracia cristiana, y a la que posteriormente exigió al ministro de salud a retractarse de sus dichos. Pasaron seis días y durante una actividad junto al presidente Sebastián Piñera, Mañalich pidió disculpas públicas a la colectividad por vincularla con el presunto fraude en el servicio de salud occidente. Quiero señalar muy enfáticamente que ese no ha sido mi ánimo, y que si efectivamente hay personas, partidos políticos que se hayan sentido tocados, ofendidos por estas manifestaciones, soy el primero en pedir disculpas públicas por ello. Intención que no esperó respuesta y fue valorada por el presidente de la falange, quien destacó que no se pueden decir las cosas sin respaldo. El ministro dijo que esto tiene arista política, y agregó, aunque no tengo certeza, uno dice, bueno, si no tiene certeza, ¿cómo puede hacer esa afirmación? Luego dijo que se trataba de militantes de la democracia cristiana, y agregó, aunque no tengo antecedentes, la misma pregunta, y como si lo anterior fuera poco, que las platas se habrían utilizado en campañas políticas. Bueno, es que así no llegamos a ninguna parte. Una relación que no tiene las confianzas dañadas, dijo el timonel de C, incluso desde otros sectores apuntan a que Mañalich, además de entregar los antecedentes del fraude, tendrá que dar las explicaciones correspondientes por sus dichos. Es una solicitud que hicimos varios diputados, que él viniera a entregar los antecedentes que él tiene a la Comisión de Salud. Creemos que esa es la vía correcta, porque además nos permite hacer nuestra acción fiscalizadora. Ahora, yo creo que hay que tener mucha responsabilidad en estas acusaciones. Pero los diputados de C y Mañalich tuvieron este martes su primer frente a frente. Con los ánimos ya encendidos, los parlamentarios se emplazaron al ministro en una reunión de la Comisión de Salud. Es el actuar reiterado de un ministro de Estado que no ha estado a la altura de las circunstancias, que ha actuado con irresponsabilidad frente a esta materia. Y en consecuencia, señor presidente, nosotros no vamos a avalar la presencia del señor ministro en esta sala. Y como oposición nos vamos a reiterar en tonte y cuando el señor ministro no se excuse y le pida disculpas a la gente y a los chilenos por la mentira de que acabamos de escuchar los últimos días. Un silencio y una inesperada salida de los diputados de la concertación que refleja los daños generados por los dichos del secretario de Estado, Sebastián Fuentes, CNN Chile.